¡Hola! Te presentamos la cocina Bilbao de 4 hornillas. Quédate hasta el final de este video porque es perfecta para una familia que recién está empezando o si quieres renovar tu cocina sin afectar tu economía. Con una tapa de vidrio templado, esta cocina luce fantástica. Todo su diseño va acompañado con el rendimiento que este electrodoméstico puede ofrecerte. Su cubierta es de acero inoxidable, lo que la hace más resistente y duradera. Cuenta con su parrilla de hierro fundido. Esta evitará que se descarche con el pasar del tiempo, haciéndola más fuerte. Sus cuatro quemadores cuentan con encendido eléctrico, el mismo que solo necesita de una conexión de 110 voltios. Además, su horno posee la misma función. ¡Sencillamente increíble! Hablemos un poco más de sus quemadores. Estos también poseen una cubierta que impide que cualquier alimento que se derrame ingrese dentro del mismo. Para que tengas más conocimiento del espacio que esta cocina puede usar, te lo detallamos de la siguiente forma. Posee un alto de 94 centímetros, un ancho de 51 centímetros y una profundidad de 60 centímetros. En el apartado de su horno, el vidrio templado es más resistente que modelos anteriores, por lo que nos ayudará a que se mantenga en temperaturas bajas para evitar quemaduras. Si todo lo que has visto te ha gustado, déjame decirte que Gran Hogar te lo trae más fácil y más rápido. Solo tienes que visitar www.granhogar.com.es y adquirir esta cocina de la forma que tú desees. ¡Y listo! Solo debes esperar a que te llegue desde la comodidad de tu hogar. O también puedes visitarnos en tu agencia más cercana. No dejes pasar más tiempo y agranda tu vida con Gran Hogar. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, deja tu pulgar arriba. Coméntanos si te gustaría que hagamos una presentación de algún producto en particular. Comparte este video con todos tus amigos y no te pierdas de nuestros sorteos. ¡Hasta la próxima! A gran lugar tu vida, Gran Hogar.